Vengo del rancho de Montacú, donde canta el sayú, y en casa yeses traigo brucú, pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú no traigo somón, pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi cari traigo el alcohol, pa' plantarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para ir por un lado. Y el patrón enoja o dirá, agárrenme ese canva por favor, tírele dos arrobitas no más, y que se mande a jugar. O mi Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. O mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para ir por un lado. Y el patrón enoja o dirá, agárrenme ese canva por favor, tírele dos arrobitas no más, y que se mande a jugar, y que se mande a jugar, y que se mande a jugar. Quedémonos en silencio y escucha como, como el tiempo va pasando, sin que nadie lo sintiera, ay lo sintiera, tu nombre dentro de mi pecho se fue apagando. Y dentro del tuyo mi nena, y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no te habré querido. No digas que ya se han ido, cuando miraba, una sombra que caía allá en el tiempo. Porque sentí tus pisadas, ay tus pisadas, como hojas que caían en el silencio. De una noche ya olvidada, y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no te habré querido. Y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no te habré querido. No te habré querido, si aun en mis sueños te sueño, como no te habré querido. Un saludo. Un saludo.